de la zona norte de Ensenada. Estamos hablando de los ejidatarios del Provenir, de Zaragoza, del ejido San Marcos, del ejido Santa Rosa, del ejido Zapata, del ejido San Antonio Necua y San José de la Zorra. Por ejemplo, tenemos aquí la visita de los ejidatarios con los cuales vamos a platicar. Ellos traen la denuncia y queremos darle la bienvenida. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a su casa. Pénganse bien al micrófono, hablen fuerte, échenle, preséntense, por favor. ¿Quiénes son ustedes? Adelante. Mi nombre es Rafael Romo, presidente de la Unión de la Zona Norte de Ensenada. Ismael Horta, soy el secretario de la Unión de Ejidos de la Zona Norte de Ensenada. ¿Quién más? Graciano Sandoval, soy tesorero de la Unión de Ejidos de la Zona Norte de Ensenada, ejidatario del ejido San Zaragoza. Muy buenas noches, Manuel Navavalles, asesor de la Unión de Ejidos de la Zona Norte del municipio de Ensenada. Muy bien. Entonces, del video que acabamos de encontrar, por ahí hay algunas afectaciones. Nos estaba hablando, nos estaba diciendo, ¿está muy cerquita por ahí esos viñedos? Sí, pero lo que pasa es que ahí en el ejido El Provenido, en el Valle de Guadalupe, está un viñedo que se llama El Cielo. Y hemos estado siendo afectados porque yo colindo prácticamente con ellos, y hay un rancho González. Ese rancho, pues desafortunadamente el cielo, ha estado descargando sus aguas negras en el rancho del compañero ejidatario. Yo soy ejidatario del ejido El Provenido. Y hemos tenido problemas con ellos, ya hemos ido a tratar de hablar con las personas de aquí, y pues no se nos ha hecho caso. ¿De quién es El Cielo? ¿De quién es la vinícola El Cielo? Pues el que está al frente de ahí se llama Gustavo, pero no sabemos exactamente de quién sea. Bueno, ya mencionamos algunos políticos. El secretario de Energía. Bueno, él fue presidente municipal de Cozumel, Quintana Roo, y él tiene ahí inversiones. El asunto aquí es que a ustedes los están dejando sin agua, ese es el asunto. Exactamente, eso es lo que tratamos de levantar la voz, y en la postura que estamos nosotros, por ejemplo, estamos en desacuerdo y enojados también, ¿por qué no? A nosotros se nos ha dejado sin agua. Al pueblo del ejido El Provenido y del Valle de Hualupe, no tenemos agua. En las calles, en las viviendas, nosotros somos nativos de ahí, y no tenemos agua. ¿Por qué estos grandes empresarios tienen hasta represos, tienen lagos, y son puros... Sabemos, Natalia Bán también hizo un represo, y a nadie le piden una consulta pública. Entonces, y tienen muchos pozos sin permiso, violentando toda la ley, todo lo contrario a lo que dice el plan sectorial y el reglamento que nos quieren imponer, todo esto está en contra de lo que nos está diciendo el municipio y que tenemos que hacer. Entonces, sí estamos muy desacuerdo que estos grandes empresarios tengan agua y el pueblo no tengan. ¿Cómo llegó el agua, por ejemplo, a esa piscina? ¿Cómo llegó el agua si no hay agua en el Senado? Pues lo que pasa es que sí hay agua, nomás que meten pozos profundos. En los pozos profundos, por ejemplo, yo, cuando no estaban ninguna de estas empresas tan grandes, el pozo de ahí de mi rancho eran 12 pies, y ahorita son 60 pies. Entonces, lo que pasa es que en las perforaciones profundas, te dejan sin agua ahí alrededor. Y otra de las cosas, Valle de Hualupe no nomás hace vino, tenemos ganadería, tenemos hortalizas, tenemos muchas cosas que la gente no se ha dado cuenta. Ahora, en los grandes eventos que ellos hacen también, nos meten... Nosotros somos 8 mil, 9 mil personas que vivimos en el valle, y por fin de semana nos meten 10 mil, 15 mil en un evento, y ¿qué es lo que pasa? Nos tumban los cercos, sale la gente borracha, entonces usan nuestras ambulancias, y nadie se hace responsable de los cercos y la basura que nos tiran. Entonces, todo esto, queremos regular todo esto de perdida que pongan, vamos a decir, el 1% de lo que ellos ganan en un evento para... O sea, que ellos no ponen nada. Ellos no ponen absolutamente nada, nada, absolutamente nada. De hecho, usan la policía municipal para atender sus eventos grandes. Entonces, a nosotros nos dejan sin policías. Todos los ladrones ahí saben que va a haber un evento, ahí ya están los policías, saben que va a estar desprotegido el valle. Por ejemplo, ese lago, ¿existe realmente? ¿A cuál no? Sí, de hecho, el lago en... Hay bastantes lagos, no es uno. Hay unos montes de Chanica. ¿Son los llamados lagos artificiales? Sí, los bombean con pozos y los llenan. ¿Y ustedes no tienen agua en sus casas? Nosotros no tenemos agua en la casa. Y la Conagua parece que es muy de acuerdo porque no hay alguien que los reglamente. Se mete en las personas de Conagua ahí, se ponen unas buenas borracheras y salen todos bien contentos y les permiten perforar los pozos. ¿Y usted no tiene derecho a pozos? ¿A pozos profundos? Nosotros como ejidatarios tenemos hasta concesiones de agua y no nos dejan profundizar más porque a lo mejor no hay, ¿cómo se llama?, un beneficio para el gobierno. Por ejemplo, Césped se trae de allá de Valle de Guadalupe, tiene 30 años trayéndose el agua aquí a Ensenada y a los ancenaenses sí se las cobra, cada metro cúbico les cobra. Y en el Valle fue un proyecto Morelos, se llamaba proyecto Morelos, que no se iba a hacer por cuatro o seis años, cuatro años, se iban a traer el agua y ellos iban a hacer bienes, por ejemplo, drenajes y todas estas cuestiones. Ya van 30 años y no nos han dado ni un peso. Los de la arena, que saquearon la arena, tuvimos que sacarlos también. O sea, nosotros tenemos miedo cuando el gobierno mete la mano allá o cuando un nuevo empresario grande va a llegar porque viene, que es pariente o es un político fuerte. No, no, no. Bueno, vámonos con el tiempo rapidito, Ernesto. En este caso, ¿cuál es? En este caso, rapidito, en un minutito, la petición, el motivo de la visita. Bueno, concretamente lo que nosotros hemos estado buscando es que haya desarrollo en el Valle, pero que sea un desarrollo integral y principalmente la Unión de Ejidios se conformó para buscar que se respeten los derechos de las carpetas básicas de los ejidatarios. Sí, que haya desarrollo, pero sin violentar, porque se pretendió restarles todo el derecho de los ejidatarios dejándoles sus tierras en uso de conservación únicamente para Jardín Botánico. Ya logramos revertir esto, se modificó el programa. Ahorita estamos trabajando en un reglamento, pero sigue la mano de un grupo de vitimicultores que pretenden que se cree una comisión en ese reglamento que está representada exclusivamente por ellos y por funcionarios para que regule y limite el uso de los derechos de los ejidatarios. ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué van a hacer? Ahorita nosotros vamos a presentar nuestra propuesta de anteproyecto de reglamento en donde buscamos precisamente que se respeten las carpetas básicas y los derechos de los ejidatarios. Este tema de los inspectores, así que mañana esperamos su llamada. Quiero agradecerles a todos los patrocinadores por hacer posible este programa y sobre todo a usted por su atención, por su preferencia.